¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y estas son las noticias en 13 News. El carro volador podría ser una realidad en cualquier momento. Se llama Aeromóvil y es la creación más reciente y dedicada de una compañía eslovaca que ha trabajado en el prototipo bastante tiempo ya. El Aeromóvil es un carro pensado para circular con normalidad por las calles pero con la capacidad de volar. Al igual que cualquier vehículo puede estacionarse en un espacio convencional ya que sus alas son plegables. Funciona con gasolina común y con el tanque lleno puede recorrer hasta 700 kilómetros. El tema de diseño aún se está tratando de resolver ya que cuando pliega sus alas no deja espacio para nadie más diferente del conductor. El Aeromóvil será presentado el próximo 29 de octubre durante el Pioneers Festival que se realizará en Austria. Los grandes artistas no solo se reúnen para causas benéficas. En esta oportunidad nombres tan grandes como Lord, Brian Wilson, Stevie Wonder, Pharrell Williams, Chris Martin, Sam Smith, Dave Grohl, Kylie Minogue, One Direction, Florence Welch, Chrissy Hines, Brian May, Elton John, Jake Buck, Emily Sandé, Baaba Maal, Jamie Colum y Jay-Z, entre otros se unieron para esta iniciativa que nació en las oficinas de la BBC de Londres que decidió versionar la hermosísima canción God Only Knows de los Beach Boys para celebrar la llegada de un nuevo canal de música, BBC Music y a su vez venderlo con fines caritativos. El mismo Brian Wilson, compositor de la canción, aparece detrás de su piano. Es una hermosa pieza audiovisual. Disfruten de God Only Knows. Twitter, Facebook, Instagram, canal en YouTube. También tenemos cuenta en Google Plus, aplicación para dispositivos inteligentes y también para tabletas. Y nuestra página www.canal13.co. Esperan por usted las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y recuerde que en cualquier momento, más 3M News.